Hoy les voy a presentar un tema que se llama desarrollo de software en startups. Ok, yo he trabajado en empresas grandes, un IBM, algunas chicas, consultoras, y ahorita actualmente estoy en plaza. Entonces es como de... Tengo un poco de experiencia en algunas cosas, ¿no? Si le puedo entrar. Sí, yo no tengo. ¿Quiere que eso? Se perdió. Estamos en tío. Ok, perfecto. No hay problema. Ay, tú cállate, por favor. Bueno, ahí es básicamente en mis datos. Ahí también se oye from the developer of Platzi. Si no saben qué es lo que es Platzi, básicamente es una plataforma de educación en línea cuyo objetivo es tener educación online efectiva. Es bastante chido. A través de cursos tratamos de, por así decir, potencial Latinoamérica en cuestiones de tecnología, pero también hay otros cursos que se ofrecen y es bastante chido, ¿no? Soy por el Dante Bueno, pero convierto pizza en código, y en Instagram, y algunas otras cosas, y mis redes sociales. ¿Qué quiero desplegar? Porque pues trabajo en empresas que me gusta. Algo está. En el fondo entonces es como de... Mis opiniones son mías, y no representan a ninguna compañía, y pues la última es, pues si no son de México, pues básicamente es una advertencia. Sí, les gusta no pica, pero se pica. Bueno, por ejemplo, esta parte de startups, todo el mundo a veces dice, ah, es que sabes que las startups son lo más increíble, no sé qué, de qué. Todo el mundo quiere tener una startup, y es como de... O sea, sí está chido, pero también es como de que no todo lo bueno viene con que gratis, porque casi todas las startups, no importa el tamaño que le vean, inclusive en las empresas, no importa que sea Google, Uber, Airbnb, Netflix, tienen caos. Hay caos por todas partes, ¿no? A mí me encanta un poco, porque hay que ir a esos tipos de conflicto de vida, entonces trabajan en startups. Entonces, no se preocupen, es como, es parte natural, porque están aprendiendo y están enfrentándose. Las startups normalmente hacen eso. Hay algunas que empiezan como por algún nicho, y entonces de repente salgan y cambian a otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, Netflix, no es que el contenido que antes probé ya no era digital, y al final se transformó en esta parte digital. Como había dicho nuestro compañero acá, es como tú tienes un salto a través de la tecnología, porque la tecnología te permite escalar. Pero escalar no es gratis, y viene con problemas también, ¿no? Entonces... Entonces, son las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si tienen un problema en una empresa chica, imagínense los problemas de mantener en una empresa grande, ¿no? Y no siempre los números es como de que, por ejemplo, cuando tú obtienes una ronda de inversión, esa ronda de inversión simplemente es una promesa, de que le dices, oye, a los inversores voy a crecer. ¿Por cuánto? No lo sé. Y empiezas a contratar personal, y personal, y personal. Y, por ejemplo, ahorita últimamente he visto estos layout de empresas digitales, es porque pensaron que crecer era crecer con números, en vez de crecer con calidad y ofrecer mejores servicios. Entonces, es como ese tipo de cosas. Si le pasan a las empresas grandes, también no pasan a las empresas chicas, pero está bien, porque es parte de crecer y es parte de crear un startup. Hay caos, pero también hay crecimiento y hay cosas buenas. Vamos aprendiendo. Nadie tiene... Nadie sabe cómo va a evolucionar tu startup hasta que ya llegas a ese punto. Ahora, muchas veces lo que pasa es esto, ¿no? De que nosotros nos esforzamos por tener algo que se llama MVP, mínimo payable product. Es como, yo tengo esto, esto va a funcionar de esta manera. Hay veces que me ha tocado que son imágenes editadas, pero básicamente lo que dice es como de que, nosotros en algún punto vamos a tener un MVP. El problema, por ejemplo, en desarrollo, es que nosotros tenemos algo que se llama deuda técnica. ¿Quién tiene la tarjeta? Levanta la mano. ¿Las tarjetas de crédito son malas o son buenas? Todo el mundo dice, depende, perfecto, esa persona debe ser un ingeniero. Básicamente es como de que, bueno, nosotros aceleramos el desarrollo de un producto, normalmente acumulamos algo que se llama deuda técnica. ¿Por qué? Porque es difícil de escalar, es difícil de mantener y a veces hay que reescribir. Y ahora dice, ¿sabes qué? Esto no es malo porque en algún punto esa deuda técnica me permite tener un ROI, que es ROI, nuestro roster es Rector Coffee Nacional. ¿Ok? Básicamente es esto, ¿no? Es como de que dice, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que sacar porque pues si no no podemos lanzar la siguiente roda. Dice, oye, sí, pero pues es que esto está muy feo y, pero sí, pero es que es lo que le da valor al negocio. Y entonces tienes que empezar a tomar decisiones y en un punto temprano es como de que vas a tomar esta decisión, pero ya cuando crees que vas a preocuparte más por esto por tener un producto estable. Y esta es otra parte, tu proyecto jamás va a dejar de crecer, jamás va a dejar de evolucionar. No importa que, por ejemplo, tu negocio ya esté maduro, siempre vas a encontrar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque constantemente el mercado está cambiando y constantemente se están cambiando nuevas cosas y vas a tener que reinventarte. Inclusive, por ejemplo, vas a tener que ver qué es lo que está haciendo tu competencia para saber por qué camino irte o por cuándo irte. Entonces es como de que y los mercados productores dependiendo inclusive de la cultura y la región donde estás. Cuando estás en una escala global, por ejemplo, te preocupas por tener cosas como translations y como de que por ejemplo, los modos de escritura y los colores y ese tipo de cosas que dices, oye, pues yo nada más quería poner una letra y luego te dices ahí está el chiste de que es que solo cambiar un color. Digo, sí, tienes que cambiar un color. Es muy cultural, ¿no? Porque se hace, por ejemplo, en Japón, en las inversiones, el rojo es bueno y acá nosotros el rojo es malo porque el señor está cayendo y dice, oye, ¿qué pasó? Arraten eso, por favor. Por cierto, si se pone, si preguntó por qué hay tanta la brisa de Voice Office porque soy de Veracruz. Y eso es algo que le va a pasar a todos, ¿no? Y no está mal. En algún punto, por ejemplo, cuando tienen una plataforma digital, en algún punto se va a romper, ¿ok? Pero no es malo. El detalle es como de que, ¿qué tan feo para ustedes o no es una caída? Y va a pasar porque tiene que pasar a todos, les pasan a veces enteras, a veces no, pero es como por eso es importante tener a un equipo dedicado para que esté mantenido tu producto. Pero, pero, no todas las caídas son tan costosas. ¿A qué me refiero? Dependiendo del tamaño de su producto. Cuando ustedes están usando millones, tener un downtime de 10 minutos es como 13 millones, ¿no? Es como, ¿no? Pero, si no tú usas tanta gente y apenas estás evolucionando tu producto, esa prenda no es tan considerable. Y esta es la parte más importante de una startup, ¿ok? A nivel de desarrollo y a nivel de todo lo que es una startup, ¿no? El trabajo en equipo. Porque la gente que forma las bases de tu startup es muy importante. Porque tienen que compartir la misma visión. Aunque a veces suene medio romántico, es cierto. Es como, si la gente no está comprometida con tu producto, pues, simplemente no va a funcionar porque al principio el esfuerzo que se requiere para levantar las startups es mucho más de lo que se requiere una vez que ya está iniciado, ¿no? Imagínense que los que se ponen de carros es como, cuando lo arrancan, consumen más gasolina para mantenerlo en movimiento. Ahora, no sé si es cierto, eso se lo escuchaba mi papá. Entonces, el trabajo, no, 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 no. Entonces, aparte, el trabajo en equipo es muy importante, pero no solamente es como de que, ah, es que tienes que contratar a los alrededores, tienes que contratar a esto, tienes que contratar a gente que esté conforme a tu visión y no, lo bueno de las startups es que te ves más como un colaborador que como un empleado. Entonces, en un punto, cuando tu startup crece, tienes que dejar muy claro que todos son colaboradores. Por ejemplo, yo respeto el trabajo del diseñador y respeto el trabajo, por ejemplo, de la gente que recluta, al menos en mi empresa. Bueno, en la empresa donde estoy, aunque técnicamente te dicen, ah, eres tú porque estás ahí, que estoy diciendo, ah, sí, dame, dame por sentar. Sí, dame. Entonces, tienes que entender como que la gente que forma a tu equipo de trabajo es la más importante y conforme vaya creciendo, inclusive, va a haber gente que se cuele y es como de que dice, no, pues es que no me no me comienzo tanto, pero pues eso está bien, o sea, llega un punto en el que necesitas a veces más mano de obra que gente como que esté comprometida está muy chido, pero pues necesitamos más gente. Entonces, pues básicamente eso ha sido mi experiencia en lo que es la parte de las startups y es como he visto como, mira, algunos productos que ya son de grandes empresas como, lleva talento, pero quiero que lo saques bien y las startups es como de que tú, tiene que salir esto ya porque si no, no vamos a obtener una ronda de inversión y es como de que ya después lo corregimos, eso después jamás llega, después se van unas personas, llegan otras y llegan a corregir el trabajo y dices, oye, ¿qué es esta persona aquí? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué odia la vida tanto? Entonces, pues, básicamente eso es todo y pues aquí voy a estar para cualquier pregunta y pues, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Están viendo mucho, refrescando, ¿cómo se sienten? Bien. ¿Bien? No se escucha esa energía. ¿Cómo se sienten? Bien. Oigan, pues, primero quiero agradecer este espacio, quiero agradecer aquí a Hackers & Founders en Veracruz. Estoy muy contenta de poder estar en mi estado, poder compartir un poco con ustedes de lo poco o mucho que he aprendido y, bueno, como saben, pues, estamos ahí conectando algunas cositas. Entonces, hay una pequeña presentación que preparé y que me gustaría también darles a conocer. Bueno, como ya aquí me hicieron favor de presentar, soy Liliana y me gustaría platicarles un poco acerca de cultura de innovación en materia de estrategia y cómo esto impacta directamente ya dentro de empresas muy grandes que se puede, podría decir que obviamente ya no son startups, ya pasaron por ciertos caminos y ciertos procesos, ¿no? de más de 20 años y que a la fecha se quieren mantener en el mercado, se quieren mantener también de manera innovadora y quieren llegar a todos los nuevos mercados y oportunidades que están abriendo hoy. Entonces, si bien dejan de ser startups, necesitan siempre reinventarse y rediseñar lo que se está haciendo actualmente al día de hoy y entonces para eso y para mí es muy importante compartirles desde esta experiencia lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, pues, bueno, primero que nada a mí me gusta mucho trabajar de manera interdisciplinaria, ¿qué quiere decir esto? Que podamos trabajar en conjunto con diversas áreas de conocimiento, no necesariamente desde el área de tecnología que es un pilar fundamental dentro de cualquier empresa, sea startup o no. En materia de tecnología es algo que, es algo muy importante que también nos permite seguirnos apalancando dentro de la innovación y dentro de lo que está sucediendo actualmente pues en el mundo tan globalizado que estamos y tan lleno de cambios actualmente después de, bueno, o continuando con esta etapa de la pandemia que estamos viviendo pues se han desatado cambios muy importantes en materia tecnológica, ¿no? Y también en materia de adopción de productos y tecnologías que nos puedan permitir también seguir creciendo y dando respuesta a lo que queremos hacer. Entonces, desde ese lado yo tengo cerca de, ya voy a cumplir ocho años en Oracle, inicié en la parte de análisis de información para Latinoamérica en la parte operativa, después, desde hace cuatro, casi tres años y medio estoy en el programa de educación en tecnología, es un programa completamente filantrópico y pues como este programa tiene cerca de tres, cuatro años ya ejecutándose como la región más grande del mundo, tenemos miles de instituciones que hoy en día son miembros de nuestro programa y todos los días tenemos que ir pensando cómo vamos a llegar a las instituciones de educación, cómo vamos a llegar a los profesores y a los estudiantes para poder llevarles todo este material de educación en tecnología y cómo podemos también seguir creciendo en ese ámbito. Entonces, tenemos que estarnos reinventando y tenemos que estar pensando cuál va a ser nuestro próximo paso en la parte de innovación y de qué forma lo vamos a atravesar en la parte de estrategia. Entonces, muchas gracias, Jimé, que ya está aquí colocando esta pequeña presentación. Por ahí, llevo creo como dos, tres minutos desde el pitch y quiero platicarles justo de la perspectiva desde el programa de educación en tecnología y si vamos adelante en la presentación hay algo muy importante que quisiera también preguntarles y ahí ya ya puse, bueno, ya les platicé un poquito de mí, ahí está mi foto y ahí es en el siguiente slide me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes entienden por innovación si alguien me puede decir en una palabra que hace la mano que, adelante, reinventarse, reinventarse, perfecto, cambiar, cambiar, sí, por allá, hacerle modificaciones sutiles algo que ya existe, modificaciones sutiles algo que existe, interesante, claro, ¿alguien más? ¿no? mejorar, mejorar, sí, definitivo, exacto, todos los días estamos innovando desde la forma más pequeña y más mínima posible en nuestro hogar, como qué vamos a, qué vamos a cocinar hoy, qué es lo que quiero comer, cómo me voy a transportar, estamos diseñando también una estrategia de cómo vamos a llegar más rápido al mío de hoy para conocer a estas charlas, entonces todo el tiempo estamos innovando pero a veces no nos damos cuenta, creemos que la innovación es algo muy difícil o que es algo que las grandes agencias o que las grandes speakers vienen aquí y les platican que es la innovación pero en realidad estamos haciendo todos los días y cualquiera de nuestros procesos por más mínimo o burdo que sea, entonces eso es muy importante que cada una de nuestras mentes es innovadora y podemos ser innovadores dentro del tiempo, entonces, pero cómo entonces yo, Liliana, ¿cómo te llamas? Ana, ¿cómo entonces? Bueno, sí, creo que soy creativa, sí, creo que soy innovadora, pero ¿cómo le hago? ¿cuál es la receta? ¿qué pudiera hacer yo en mi día a día para ser más innovadora? Entonces, aquí les voy a presentar una pequeña receta de lo poquito que he aprendido de algunos cursos que ahí me aviento gratis de Oracle, pero no necesariamente acerca de los cursos porque tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, puedes hacer las maestrías, puedes hacer la universidad, puedes tener trabajo, pero si no llevas las ideas a la ejecución no son nada. Las ideas sin ejecución no es nada, la ejecución es lo más importante de cualquier proyecto, de cualquier idea, de cualquier startup, de cualquier empresa que tengamos. Si no tenemos ejecución, básicamente no hay más. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para tener un proceso más innovador, cómo puedo ser más estratégica? Hay una parte que les decía que es la ejecución, que es como el pilar fundamental y dentro de esa ejecución tengo cuatro pilares que, bueno, en la poca o mucha experiencia que tenga, he podido aplicar en cada uno de los proyectos y en cada uno de los eventos que hacemos a nivel regional, donde tenemos el gusto de trabajar con infinidad de universidades, infinidad de escuelas alimentarias, preparatorias, y trabajar con gente joven que está en un proceso de aprendizaje también te da muchísima energía, incluso te hace autocuestionarte, de hecho llegan y pues ya básicamente saben más que tú. Entonces, es muy retador y la verdad a mí me gusta mucho porque voy con la intención de aprender, no de enseñar. Entonces, eso es muy importante. Y entonces, ¿cómo genero esta receta para mi proceso de innovación? Tengo estos cuatro pilares. El primero de ellos es la curiosidad, desarrollar el sentido curioso de nuestras mentes, preguntarnos por qué funcionan las cosas, por qué estoy haciendo esto, desde lo más mínimo, desde las cosas que más nos gusten relativas a ciencia, a historia, a tecnología. Si yo no tengo un sentido de curiosidad, entonces no voy a poder a lo mejor preguntarme cómo funcionan las cosas y no voy a poder aplicarlo a mi, por ejemplo, estrategia de innovación. No necesariamente tenemos que inventar cosas de ser. Podemos ver cómo se están haciendo cosas en otros países, en otras empresas y preguntarnos por qué están haciendo esto y les está haciendo bastante productivo, les está funcionando. Entonces, sí, tal vez estamos observando como una especie de benchmarking o estamos copiando un poco, pero pues de eso se trata de observar y de traer cosas que nos puedan funcionar. En segundo pilar tenemos la creatividad que es algo muy, muy importante porque todo el tiempo también estamos siendo creativos aunque ustedes no lo crean. Siempre estamos también buscando la forma de hacer mejor las cosas o de hacerlas más rápidas o incluso de disfrutarlo más, hacerlos en más tiempo o menor tiempo. También estamos viendo a lo mejor en materia de colores, en materia de diseño, en materia de la comida, en materia de transporte, en materia de mi trabajo, cómo puedo hacer un proceso mucho más, mucho más, no sé, no productivo, sino más atractivo. En mi caso o en el caso de Record, nos hemos enfrentado a la virtualidad, a estar cerca de las personas a través de las pantallas porque pues la pandemia nos mantiene un poquito alejados. Si bien ahorita estamos físicamente, actualmente pues ya las escuelas, las universidades ya han adaptado toda la virtualidad para poder trabajar con nosotros, para poder dar un taller, para poder transmitir en vivo de diferentes países. En el último evento hicimos eso, transmitimos desde una universidad en Brasil y una universidad en Yucatán. Entonces, ahí estábamos directo del celular, queríamos traer la realidad hacia el evento y que vieran que si bien estamos de forma virtual, estamos de forma híbrida y ya estamos interconectados. Entonces, ahí fue que surgió la creatividad de ver cómo vamos a hacer sentir a las personas parte del evento. El tercer pirámide es la parte del riesgo. Si no nos arrestamos, no tenemos nada. Y el cuarto es la colaboración. Y en el siguiente slide les voy a platicar ya de lo que, bueno, ya les, lo que ya les he estado contando. No está, por ahí, no quiere avanzar. Y ya les estaba platicando un poco acerca de la curiosidad. No debemos asumir que sabemos todas las cosas. Siempre tenemos, estamos en disposición de aprender. Siempre estamos en presencia de nuestros cinco sentidos, observando, estamos oliendo, etcétera. Sin juicios de valor. Y en el siguiente, perdón, porque se me seca un poco la garganta con el clima. Voy por mi agua, rapidísimo. Y algo que les quería compartir, que ya les estaba ahí contando, que la curiosidad es la esencia de por qué la creatividad existe. Si yo no soy curiosa, entonces no soy creativa. Entonces, esa es básicamente la esencia de por qué sucede este proceso y lo hacemos todos los días. En el siguiente, y parte de la creatividad es la conexión a través del cambio y de lo que estamos haciendo actualmente. Siempre poner atención en las cosas, generan sorpresa, pasión, ideas y toda esta parte a través de la creatividad es la de asumir riesgos y experimentar de las maneras posibles. Sin miedo a equivocarnos, sin miedo a que pasen malas cosas. En algunos eventos o en la ejecución de algunos proyectos siempre está el temor de que las cosas no salgan bien. Pero bueno, y si sale mal, que somos seres humanos, nos podemos estar equivocando. Afortunadamente, estamos en una industria que es ágil, que quiere decir que vemos un error y rápidamente no nos vamos a focar en el error. Sí vamos después a analizar por qué sucedieron las cosas, pero vamos a buscar una solución. Y esta es una industria o es un área bastante atractiva en ese sentido porque nos permite ser muy curiosos, ser muy creativos en la parte de tecnología, en la parte de creatividad, estar viendo cómo vamos a hacer las cosas diferentes, asumir estos riesgos y experimentar a través de las actividades que estamos haciendo. Entonces, para mí es muy importante que quitemos esa barrera de miedo, de asumir riesgos y que hagamos las cosas sin demor a equivocarnos y si nos equivocamos ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre preguntamos eso. Exacto, la parte de aprender y de todas formas pues buscamos y lo solucionamos. Yo he tenido eventos de miles de personas y que no pueden entrar porque una contraseña no sé qué rayos pasó y digo, bueno, pues no me voy a quedar aquí estresándome por eso. De esto voy y busco la solución. Yo ya no me estreso, yo ya no veo problema, más bien busco cómo lo soluciono, me empujo en eso y veo la forma de salir adelante y llevarlo a cabo. Entonces, por eso es el riesgo, la parte de experimentar y, por ejemplo, esta es una pregunta que se pueden hacer todos los días, si hay algo o alguna cosa que de porcentada yo quisiera explorar. ¿Qué doy porcentado de mis tecnologías, de mis aplicaciones, de esta startup? ¿Qué es lo que yo ya estoy asumiendo? ¿Que todos mis consumidores van a pedir por la aplicación Uber? No, pues ahora van a pedir un BID o un BID o algún otro medio de transporte, ¿no? Entonces, esa es la forma en que vamos también asumiendo riesgos y pensando de formas diferentes de cómo aplicar estas cosas. Entonces, obviamente hay que asumir riesgos inteligentes, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ir aprendiendo, probando y viendo otras posibilidades. Aquí, una frase que a mí me encanta y que me dejo marcada es que no es nada más arriesgado que no hacer nada. Si yo me quedo ahí feliz de que mi producto, de que mi aplicación, de que mi startup está bien, está generando las ganancias y entonces, pues vamos bien y todo, pero, pues estás pasivo, no, estás solamente a lo mejor reactivo, no productivo, buscando otras cuestiones que hacer, cómo voy a generar más ingresos, cómo voy a, no sé, modificar mis costos, cómo voy a ser los más eficientes, qué otras cosas puedo hacer para acercarme a mis clientes o acercarme a las personas, cómo puedo estar más cerca, cómo puedo hacer que se acuerden de mi nombre cuando vean o cuando se pregunten esta necesidad. Si yo me permanezco haciendo nada, pues básicamente no va a pasar nada, entonces eso es lo más alegrado que pueden hacer. Y por eso me encantó esta frase. Entonces, por último, hay algo que me gusta mucho y que quisiera cerrar es que la colaboración es clave. Si yo trabajo en equipo, ya nuestro compañero estaba hablando acerca de la colaboración con los ositos cariñocitos, ¿no? Acerca de cómo entre todos echan luces de colores y entonces unen las fuerzas para, no sé, no recuerdo ya qué decir la arquitectura, pero la colaboración es una parte fundamental de todo lo que yo quiera hacer. Sin una red de apoyo, sin una red de conocimiento, no puedo asumir que yo puedo tener todos estos tipos de conocimientos tanto operativos, administrativos, tecnológicos, de desarrolladores, etcétera. Entonces, sí es importante que veamos todos los conocimientos necesarios que necesitemos, trabajar en equipo y trabajar por un objetivo, que estemos inspirados y que además sepamos qué es lo importante, qué es lo que estamos trabajando hoy, por qué estoy aquí en esta startup, por qué estoy invirtiendo mi dinero, por qué estoy invirtiendo mi tiempo y conocimiento. Entonces, con la motivación, con la unión y la diversidad, podemos generar no solo una idea, sino una red de ideas completamente diferentes. y entre más diferentes seamos las personas y los contextos de los que vengamos, va a ser mucho más valioso el aporte que vamos a hacer a nuestros equipos. No es lo mismo tener un equipo de cinco personas que vienen de la misma escuela y estudiaron carreras muy similares, a tener cinco personas que una se autoestudió, es autodidacta, otra viene de una universidad, otra tiene estudios troncos, una incluso a lo mejor no pudo acceder, no tuvo el privilegio de acceder a ciertos estudios, entonces, pero están aquí por lo que saben hacer. No importa lo que sepas si no sabes qué hacer con ese conocimiento. O sea, no importa que hayas estudiado, que tengas las maestrías donde trabajes, pero si no sabes hacer nada con ese conocimiento, entonces no tiene ningún valor. Hoy en día, bueno, o sea, sí es importante estudiar y trabajar con instituciones educativas. Es importante, pero ya depende y es una decisión muy individual, pero, o sea, un título sí es importante en el desarrollo de investigaciones y cuestiones más aplicadas dentro de los conocimientos. Pero si yo no sé qué voy a hacer a la hora de entrar a crear mi startup o crear mi empresa o trabajar en una transnacional, no importa el título que tenga de marketing digital si no sé ejecutar una campaña en el marketing digital. Entonces, eso para mí es muy, muy importante. Y ya para, ahora sí finalizar, creo que ya, es muy importante siempre también contarnos tu historia, es decir, vivir momentos de sorpresa. Todas las personas que estamos aquí tenemos una historia diferente, tenemos contextos, tenemos retos, tenemos incluso, no me gusta decir problemas, pero para mí son retos importantes que estamos viviendo actualmente y eso es lo que nos da una perspectiva única de cómo vivimos. Entonces, eso también le da diversidad a las ideas de donde estemos colaborando en los proyectos, empresas, startups, lo que ustedes quieran o mi negocio como emprendimiento, eso es lo que le da sabor a lo que voy a aportar. Entonces, cada una de las experiencias es completamente válida y además va a aportar de forma importante a todo lo que quiero hacer como, a lo mejor, usuaria, como, como, como consumidora, etcétera. Entonces, esa es una frase que ahí les quería dejar y, entonces, solamente para, para seguir cerrando en este momento que creo que me queda, ¿cuál es el centro de la innovación después de todo esto que les platiqué? ¿Es lo mismo? ¿Quién dijo persona? Exactamente. La innovación está centrada en las personas. Básicamente, lo que hacemos no tiene ningún sentido si las personas no están involucradas. Si no hay consumidores, si no hay gente que vea y se consuma nuestros contenidos, que compre esto, o sea, básicamente no existe nada de lo que queramos crear si no están las personas, si no se interesan por aquello y la innovación tiene que estar centrada en las experiencias o en las personas y en experiencias me refiero a sentimientos. Entonces, por eso es muy importante que pensemos un poco acerca de las emociones y qué es lo que las personas valoran, qué les importa, a mí qué me importa como usuario. Por ejemplo, yo soy una compradora que más que ver a veces el precio me gusta mucho la experiencia, bueno, obviamente porque tengo el privilegio de poder comprarlo, obviamente si no pudiera, si no tuviera, sería una consumibilidad completamente diferente, pero me importan mucho los colores, me importa también cómo me traten, entonces, qué es lo que le importa a las personas. Eso va a ser crear una decisión que esté ligada a las emociones. Y ya para terminar, pues ya, que ahora sí ya va a terminar, este es un ejemplo de lo que hacemos en Oracle, que nos preguntamos un poco acerca de la innovación y entonces armamos nuestra estrategia que se alinee nuestra misión y objetivos, qué es lo que quiero lograr, por qué estoy aquí, qué es lo que quiero obtener este año, quiero ser el manager, quiero que todo el programa de educación en la nube esté en todas las universidades de México, ese va a ser mi objetivo y cuál va a ser mi estrategia, la voy a desarrollar con una comunicación con propósito para que la GILD y los estudiantes y los profesores crean en esta tecnología, la usen en el aula y puedan innovar dentro del aula, va a estar invocado a las personas y entonces voy a dedicar la cooperación y la ejecución para que esto suceda. Entonces, es un ejemplo muy rápido porque tengo poco tiempo, pero que les quería platicar para que conozcan y les quiero dar las gracias, no sé si me pasé de los 10 minutos, pero les quiero dar las gracias también por escucharme, por participar y espero que hayan podido aprender un poquito porque pues de nada sirve que yo esté aquí hablando si de repente no se llevan o algo no les hizo clic en sus mentes, igual me pueden decir si no les gustó, o sea, estoy súper abierta a todo la retenimiento. Les muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Daniel, yo no soy developer, yo no soy alguien de innovación tan trabajando en línea internacional, yo soy lo que es un fundador. Hoy hablamos de los fundadores como el evento Hacker & Founders, yo tengo una startup y ahorita antes de comenzar la charla o las ponencias, Germay, Germay y nuestro amigo ¿cómo se muere? Era, nos acercaban de qué es una startup, ¿no? Una startup es una empresa digital que lo que tiene como objetivo es hacer un producto escalable, exponencialmente, es decir, cómo lo replicas a un nivel acelerado en todo el mundo, no importa qué servicio, qué producto, existe qué, lo generes en todo el mundo y que se ha escalado. Eso es lo que buscan los inversionistas hoy en día en San Francisco, en hoy tal nuevo Silicon Valley que también es Austin en Florida o en Tel Aviv. Digamos que eso son como el objetivo que las nuevas empresas de tecnología tienen que hacer para poder hacer una startup. Bueno, yo hace seis años inicié una startup llamada Logite. Logite es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones para poder agilizar los procesos de comercio exterior en México y en Latinoamérica hoy en día. Hoy en día, como hace seis años, la idea de comenzar una startup fue una idea como idea rosa donde ves una serie como Silicon Valley y piensas que van a venir fondos y no es así, pero la experiencia de crear una startup es muy importante y es muy bella porque lo platicó la poneta anterior, lo platicó el poneta anterior. Primero es la idea, yo tuve la oportunidad de poder trabajar en el comercio exterior, poder ser desde abajo como tramitador, como ejecutivo en una agencia donal y me di cuenta de los procesos tan análogos que existían dentro de todo el tema de importación y exportación. Me di cuenta de todo eso y entonces decidí investigar más sobre tecnología. Yo no soy de developer, yo soy de comercio exterior, simplemente tomé un bootcamp de innovación en Jalapa que me dio la apertura para poder conocer todo ese tema. Bueno, de ahí, ¿qué pasa cuando tienes la idea y tú dices, wow, esto es el próximo Facebook, el próximo Uber, pues tu idea es tu idea y mientras no la lleves a cabo, tu idea no vale nada. Tu idea la puedes desarrollar todos los que estamos aquí pudieron desarrollar lo de aquí y mi idea va a ser como y ya no, tu idea es hasta que tú creas la empresa, tú haces el producto y tú generas ese servicio a la comunidad o a tu cliente, ahí es cuando realmente estás creando una startup. Bueno, después de esta idea o la ideación que es muy importante porque te das cuenta de que tu producto no va a ser siempre como tú lo quieres, no va a ser el que le pones tres, no sé, tres divisiones y el que te quiere dos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? El cliente, porque si el cliente no ocupa tu producto, pues simplemente acabas con tu idea. Después se viene con el tema de los fundadores. Yo tuve la, pues la certeza, bueno, más bien la fortuna de poder conocer a mi equipo de trabajo en el cual un equipo de trabajo en una startup es el que levanta la startup, es el que tiene que creer en tu visión, es el que tiene que estar aliado y el que tiene que estar poniendo dinero para poder levantar dinero, porque al final de cuentas una empresa siempre tiene que soportarse por personas que estén manteniendo como toda esa operación. Entonces, yo tuve la oportunidad de poder conocer a mis socios, un abogado excelente y un developer excelente, entonces ya la parte de los contratos y el tema de la empresa estaba listo, el tema de tecnología estaba listo y pues nos decimos arrancar. Eso fue hace aproximadamente dos años después de que yo tuve la idea. ¿Cómo pasar como fundador si entes una parte muy pues muy satisfactoria al poder conocer a este equipo de trabajo y después ir creciendo? Claro, hay muchos fracasos sobre la marcha, hay muchos fracasos en los cuales tu producto no está pegando, las características no están siendo las correctas, tienes que volver a reinventar o a innovar nuevas características para que tus consumidores vuelvan a comprar tu producto o tu servicio. Toda esa parte de la caída son las que te van volviendo un fundador estable y un fundador ambicioso en el cual te va dando esa experiencia de que este tipo de características no funciona, este tipo de características sí y te va haciendo como experto en diferentes áreas. Hoy en día yo me encargo de las operaciones, de los JT. ya no soy el director ejecutivo por razones estratégicas pero hoy me encargo yo del tema operativo y en el tema operativo yo pensé que iba a ser más fácil y es mucho más difícil porque tenemos que, bueno, tengo que tener como todo un control con diferentes departamentos como recursos humanos, como el tema de developer, como contabilidad, como administrativo, como, entonces tienes que estar empapada en todos los asuntos y tienes que estar para que podamos digamos sostener la operación y yo soy el marido de la película porque tengo que recortar costos, tengo que optimizar recursos, tengo que decir ¿sabes qué? Pues lo siento, no estábamos los objetivos no son los adecuados, tienes que irte, ¿no? Y pues no quieran o no una persona pues al despedir a otra ese sentimiento no es muy bueno, o sea, no es bueno porque al final de cuentas a nadie le gusta quitarle la gente de otra persona, ¿no? Pero son parte de que como fundadores se van llevando de la mano hasta que por ejemplo hace tres años antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de llegar a Colombia con nuestro software, instalamos el software en toda Colombia, Medellín, Cartagena, Buenaventura, Bogotá, Santa Marta, Parraquí, Parraquí, pero toda esta parte, ¿no? Entonces son etapas también de poder como fundador empezar a dar el paso de ser un emprendedor a ser un empresario o alguien para poder tener más experiencia. ¿Por qué? Lo comento así, porque una parte era solo México, cuando empezamos a crecer en México en las zonas como Altamira, Banzanillo, Ciudad de México, Monterrey, Laredo, Tijuana, todo eso, pero cuando pasamos a este brinco internacional, ahí también como fundador es algo bastante satisfactorio ver como tu empresa, después de una idea de algo mejor de escuela, de innovación, hoy en día ya está en Colombia, ¿no? Y después de Colombia aprendes procesos similares o diferentes en algunos casos, porque también es el choque cultural entre empresas o entre negocios. Los mexicanos y los colombianos somos muy parecidos en todas las formas, pero en negocios a veces sí tenemos como ciertas diferencias, ¿no? Y eso también como fundador pues lo vas llevando a cabo, lo vas experimentando sobre la marcha, porque nadie te enseña a que, ¿cómo te digo? Nadie te enseña a poder dirigir una empresa desde una idea hasta, sí hay en la escuela, te enseñan a poder crear, pero ya en la práctica ya son más caídas que victorias, ¿no? Y tienes que sobrellevar esas caídas sobre esas victorias. Después, pues Don JT se conforma en Colombia, llegamos a Nicaragua, Centroamérica y hoy, hace dos años, bueno, hace un año, perdón, llegamos a Estados Unidos. Hoy ya tenemos la compañía en San Francisco en donde ya podemos estar operando con un software en Estados Unidos y tenemos la tecnología ya, ¿cómo se llama? la convertimos, digamos, le hicimos como ese translate de español a inglés ya para poder trabajar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como fundador, toda esa parte o toda esa ruta te va dando cuenta de que, por ejemplo, el equipo fundador tiene que soportar, tiene que seguirte, tiene que apoyarte, siempre apoyarte a donde tú quieras ir, ¿no? Después, el tema de contratación. comentaron que llega un momento donde, pues sí, está muy chido que somos poquitos y que tenemos que alimentarnos con dos pizzas porque si no somos muy grandes, pero ya a veces lo que hace falta en el tema de desarrollo de software es mano a la obra. O sea, sí está chido que a lo mejor el equipo fundador que somos tres y los otros círculos son cinco, pero ya necesitamos otros 15 que soporten también la operación porque eso también es muy importante con el tema del desarrollo en el startup y como lo comentó a veces sacrificamos calidad por características rápidas y eso a la larga pesa y eso a la larga es un método que siempre se va a ocupar y que siempre se está ocupando porque tú lo que quieres es sacar dinero a los inversionistas, quieres estar en una ronda de inversiones, quieres estar haciendo más ventas, pero el problema es que luego sacrificas un tema, por ejemplo, de calidad o de estabilidad que también ahorita, ya cuando llegamos a este punto lo que tú quieres es estabilidad para que no te estén molestando los clientes, perdón. Y pues, a grandes rasgos esa es mi experiencia como fundador. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, mi nombre es Daniel Ararcón y eso fue todo. Gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Wheel of Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.